Esta es una calle bastante transitada en la cual está bastante decadente dado que muchas veces por la lluvia y el maltrato de los años hace que los autos batallen para pasar y es una calle que en verdad necesita ser transitada de una forma que sea continua, que sea bastante fluida.